¿Listo? Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Antes de dejarlos con los caballeros, invitarlos la próxima semana. Seguimos con Lo Hoy Porque Quiero. El día martes 12, viene un profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia, que es Pablo Cuartas, y nos va a hablar de los planetas de Star Wars. Y el día jueves 14, viene Ana Lucía Muñoz, que es desarrolladora de creatividad e innovación, y se llama Cómo tener un negocio innovador. Eso es lo que hay el día jueves 14. También lo de siempre, lo doy de aporte voluntario. Pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario y el otro tiene calcomanías para que ustedes se lleven. ¿Listo? Bueno, sin más entonces, tenemos aquí a los caballeros Camilo Uribe y Raúl Revelo, con fantasías y realidades de los robots asesinos. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Nos resultó la oportunidad de hablar acá, por una casualidad casi, o una doble casualidad, fue que me encontré con Andrés, le empecé a hablar del tema. En realidad no le empecé a hablar de los robots asesinos, sino que le empecé a hablar de la inteligencia artificial artificial y sus avances. Y como el tema de inteligencia artificial es de pronto un poco más sofisticado, y este tema Raúl y yo lo hemos estudiado más porque lo empezamos a estudiar en la universidad, en la Facultad de Derecho. Entonces le dije que nos dio la oportunidad de hablar acá sobre los robots asesinos. No se concretó fecha, y después me lo volví a encontrar a Puyundé. Y ahí sí le dije, bueno entonces, ¿cuándo me va a dar la oportunidad de hablar en el tema? Y me dijo que se había abierto un espacio, ahorita pues, le dije, oye, 7 de julio. Entonces, aprovechemos que vamos poquitos, vamos a ver si va llenando pues, pero por ahora que vamos poquitos puede ser positivo para lo que vamos a proponer como metodología, pues, como forma de exposición para no utilizar la palabra tan pomposa. Y, pues como yo creo que todos acá hemos visto infinidad de películas de robots y todos estamos familiarizados de una u otra forma con la tecnología contemporánea. La idea es que no nos limitemos Raúl y yo a hablar, sino que vamos proponiendo preguntas, experimentos y vamos reflexionando sobre este tema. Antes de arrancar, pues antes de entrar en materia. El tema de los robots asesinos, obviamente ha sido objeto de la ciencia ficción durante, ya no sé si milenios, pues, pero por lo menos siglos, o de los autómatas asesinos. Y hoy, ese campo que antes estaba reservado más a la ficción o a la fantasía, es una realidad, una realidad en cierne, es una realidad en proceso, pero ya se está hablando en la ONU, en la Convención sobre ciertas armas convencionales que pueden causar estragos o daños indebidos a la población sobre el tema de los robots asesinos y cuál es el riesgo para los próximos escenarios de guerra. Entonces, por eso se llama fantasías y realidades de los robots asesinos, incluso, así aparece en el programa de hoy porque quiero, pero después le cambiamos el título porque nos pareció incluso más acertado, sin preguntarnos si los robots asesinos son una fantasía que hoy se ha hecho realidad. Bueno, entonces, para que arranquemos con la forma de exposición propuesta, vamos a hablar de este concepto para arrancar. Creo que hagamos un ejercicio como de imaginarnos un poquito, cierto, ustedes están familiarizados con el concepto de interfaz, saben qué significa interfaz, pues ahí hay una, al robot que está allí se le dañó la L, cierto, en los celulares hay otra, pero interfaz es un término mucho más amplio, o sea, si yo les estoy hablando a ustedes, la cara que estoy viendo de cada uno de ustedes es una interfaz para mí y viceversa, cierto, la invitación que les queremos hacer hoy es que pensemos cuál va a ser el desarrollo en términos tecnológicos concretamente de esa interfaz que hoy, por ejemplo, tenemos todos en los celulares. Podrán pensar en principio que eso no tiene más de los robots asesinos, pero la idea es pensar qué es lo que limita hoy el desarrollo de autómatas mecánicos y eléctricos para que puedan estar conectados con entornos aleatorios, llenos de arbitrariedad, llenos de azar y donde la misión de ese autómata es una misión abierta. Entonces pensemos en la interfaz y díganme ustedes qué se imaginan, cómo se imaginan que va a ser el próximo, el futuro, el desarrollo de la interfaz tecnológica. Cómo nos vamos a empezar a comunicar con sistemas, cómo se van a comunicar las máquinas entre ellas, qué se les ha ocurrido, han pensado en el tema. Bueno, sacar las ideas de películas de ciencia ficción. ¿Qué más se les ocurre? Entonces eso sería una manera de suprimir una cantidad de documentos innecesarios y hacernos identificables automáticamente por cualquier sistema, que sabría quiénes somos, ¿cierto? Es importante tenerlo siempre presente. ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo sería más intuitivo? A veces vemos que la interfaz de desarrollo muy aceleradamente y casi que adivina lo que necesitamos. Y que nos ubica a dónde estamos y sabe dónde vamos a llegar. Exactamente. Es de pronto más avanzada y que nos adivine nuestros... Exactamente. Sí, yo creo que eso es una de las tendencias. Lo del código de barras puede ser un ejemplo entre muchos, pero eso es otra tendencia importante. Y es que cada vez se va a simplificar más nuestra identificación y a volver más sofisticada. Y lo otro, lo que voy a estar diciendo, eso lo vemos todos los días. Cada vez Google, para poner el ejemplo más sencillo, el que vamos a hablar más adelante, nos adivina más rápidamente lo que queremos. Y cada vez tenemos que meter menos letras, menos inputs, para poner un término medio técnico, en el sistema, para que el sistema sepa lo que nosotros queremos. Yo me quedé con la comunicación entre el margen y la seguridad. Sí, ya se da. Sí, eso son, exactamente. Son emisiones de señal que permiten conexiones. Pero lo que se quiere hacer, el martes habló alguien sobre tendencias, creo que se habló sobre ese tema particularmente, es que los sistemas se comuniquen entre sí y cada vez haya una mayor retroalimentación permanente y eso que llaman iteración, que vos estás muy familiarizado con ese término, o flujo continuo, círculos virtuosos de información. Y cada vez, y esa es la otra tendencia, hay una tendencia que la información que nosotros tenemos desestructurada, los sistemas que tienen mucha dificultad para acceder a esa información de su estructura puedan ir accediendo. Ejemplo, el más sencillo de todos, el lenguaje natural. El lenguaje natural era el gran reto de la tecnología y cada vez hay una mayor comprensión del lenguaje natural por parte de las máquinas. El ejemplo más sencillo son los buscadores de voz, ¿cierto? Que uno para hoy son una cosa cotidiana, pero eso se demoró demasiado tiempo, llegar allá por una cantidad de particularidades que tiene la lengua nuestra, ¿cierto? Cosas que inferimos de una conversación, usos figurados, metáforas, ironías, una cantidad de cosas que para nosotros las damos por sentadas. Hay que metérselas a un sistema que tiene que tener una gran capacidad, como decía Mauricio ahorita, intuitiva, ¿cierto? Como si la máquina tuviera intuición. Bueno. ¿Alguien, alguna otra idea sobre la interfaz y las modificaciones y los cambios que va a tener esta interfaz? ¿Cómo ha sido? Es que todavía, incluso para uno, el programa es un programa cerrado y no tiene forma de acceder a una comunicación, pero hoy con el internet de las cosas y con una cantidad de sistemas de información que permiten interacción entre los que hacen parte de ese sistema, cada vez se requiere el desarrollo de un lenguaje que sea más simple y más común para que se puedan hablar los unos a los otros. Obviamente los seres humanos con los seres humanos, pero sobre todo las máquinas con las máquinas, o los sistemas con los sistemas. Lenguaje común, una manera sencilla de comunicarse. Y masivo. Y mientras más masivo, más común. ¿Cierto? Telequinesis. Telequinesis es otro de los sueños, por ahí se han hecho cositas, no solamente de telequinesis, sino de telepatía, donde el caso de EMA está jugándose con sistemas de lectura de impulsos neuronales que permiten transmitir eso a lo largo del espacio a otros sistemas. ¿Cierto? Entonces cualquier cosa que uno le parezca fantasía, un sueño, alguien en algún laboratorio del mundo, en alguna universidad o en alguna empresa le está trabajando esa cosa, por muy demente que uno le suene. Bueno, ahora viene... Bueno, yo quiero iniciar diciendo que yo no soy ni ingeniero, ni he estudiado sistemas, soy abogado, esto surgió, sigo siendo escéptico en algunas cosas, pero yo siempre he sido amante de las películas de robots, de la ciencia ficción, me ha encantado esos planteamientos apocalípticos, donde una criatura todopoderosa aparece de la nada y es capaz de erradicar a cantidad de personas y demás. Y cuando empezamos con esta investigación, y de hecho fue gran parte por esta convención de Ginebra, donde la ONU planteaba los problemas a futuro de una cosa que realmente sonaba película. Uno decía, joder, pucha, que el día de mañana me aparezca a mí un robo de aquí y me capture y me saque o me abduzca de un sitio. Entonces yo dije, joder, pucha, eso es una cosa que aunque uno diga no va a pasar o puede pasar, es un tema para discusión muy interesante. Entonces nos pusimos con Camilo y haciendo un pequeño recuento de películas que muy seguramente habrán visto, no todas o algunas, en la mayoría el factor común cuál es, una criatura humanoide con un láser, con un proyectil, con alguna fuerza increíble, una resistencia impresionante, que obviamente no era humana, pero que lo asimilaba o lo mejoraba. Entonces, como pueden ver al menos ahí, esto es supremamente antiguo y hoy día usted puede encontrar una figura humanoide que tenga unas funciones básicas y en algunos casos, en algunas partes del mundo existen lásers capaces de generar daño, quemar, cortar, etc. Entonces esto, para esa época uno diría, pucha, imposible. Hoy, como yo un escéptico diría, si a mí me juntan un robotcito con un láser cegado, tengo al robot de, ¿cómo se llama esta película? El día en que la tierra se detuvo. Y yo dije, pucha, desarrollemos más el tema. Entonces, ya, por ejemplo, no sé si habrán visto Metrópolis, Camilo tiene más dominio del tema por la edad. Bueno, a ver, un poquito de historia, que me dijeron bien. Como dijo Raúl, esto no solamente puede ser en películas, sino también en obras de filosofía, según algunos en la misma Iliada, aparecen ejemplos de autómatas. ¿De autómatas qué significa? Un autómata es un ser construido mecánicamente, dotado de alguna forma de espíritu, que es capaz de ejecutar funciones ordenadas o, en cierta medida, por su propia voluntad. ¿Cierto? Los que hayan leído la Iliada y tengan buena memoria, se acordarán de la figura de los tripos desde Festo, el dios herrero, que servían a los dioses y se movían, pues, como, diríamos hoy, como robots, llevándoles el néctar y la ambrosía. Aristóteles, por allá en la política, menciona, y esto es una cosa que ha sido, pues, como muy citada, que si los instrumentos fueran capaces de tocarse solos o si el arado fuera capaz de funcionar solo, no se necesitarían esclavos para nada. Obviamente estamos hablando de una época en la que la esclavitud, digamos que era aceptada, pero ya no. Pero la palabra robot, robot, es una palabra relativamente reciente, apenas tiene un poco menos de un siglo. Fue creada por un escritor que se llama Karol Jappek, escritor checo, que, jugando con esa idea que es muy antigua del automata capaz de ejecutar funciones, se imagina un mundo, como en la mayoría de las películas de robots, como en Metropolis, por ejemplo, donde de una manera extraña, como por arte de magia, el robot diseñado para obedecer, diseñado para no tener voluntad, diseñado para no tener deseos, diseñado para no tener necesidades, de un momento a otro adquiere, y obviamente no tener conciencia, de un momento a otro adquiere esa conciencia. En Metropolis, no sé, pues, si los que se la hayan visto, compartirán, pues, como mi lectura del argumento, pasa algo semejante, y el robot, que se crea como una cosa automática, diseñada para obedecer órdenes, también en algún momento de la película adquiere voluntad. Pero, la otra cosa interesante de Metropolis, que valdría la pena pensar bastante en este tema, es que los robots pasan por humanos, y que los robots son construidos, diseñados, para que los humanos no se den cuenta que son robots, y para que puedan engañar y embaucar a los humanos. Entonces, eso es un tema de investigación en robótica supremamente interesante, de pronto hablaremos más adelante de él, y es cuál es el límite en el cual un ser humano ya no se da cuenta de que está al frente de una criatura creada por la ciencia, o de una criatura dotada de inteligencia artificial, sino que cree que se trata de una persona de carnivores. En robótica, es un término técnico, en inglés es un caníbal, y es como el valle de la inquietud, y es el punto límite en el que uno, ustedes me imagino que lo habrán experimentado, ve un robot, sobre todo un androide, y mueve un poquito más lento los párpados cuando parpadea, o se queda mirando fijamente más de lo normal, y nos le da como una sensación como de fastidio. Entonces, desde sus inicios en la ficción, pero hoy en la realidad, uno de los sueños de la robótica ha sido dotar a estos seres artificiales, mecánicos, eléctricos, de facultades humanas, y lograrlos hacer pasar entre la muchedumbre, que nadie se dé cuenta. Hay una cosa muy interesante que no se nos puede olvidar nunca, y generalmente se olvida, y es que cuando la palabra robot se creó, la palabra robot viene en una palabra que significa trabajo, trabajo forzado, pero cuando los robots fueron ideados, no eran robots mecánicos como los concebimos hoy, eran robots genéticamente creados, eran robots de carne y hueso, como nosotros. Y hemos dado un giro de tuerca, pues, una vuelta muy extraña, pero hoy a pesar de todo, el aparataje, que no sé si se alcanza a ver por acá, el aparataje eléctrico y mecánico que hay debajo, la intención es crear seres confundibles con nosotros. Obviamente, pues, el título no es fortuito, al hacer eso estamos jugando a ser Dios, estamos jugando a crear vida de la nada, de inteligencia. Bueno, hay que también, de pronto no lo mencionaron, y es que una de las cosas más interesantes de convertir una criatura humanoide en algo similar a la humanidad, es, creo que lo habrán visto en algunas películas, y es que me da a mí la posibilidad de ser inmortal, porque cuando yo disuelvo la interfaz, la convierto en algo maleable, que responde a instintos, a otras cosas, yo perfectamente podría decir que mi cuerpo humano, débil, que no tiene algo de fuerza extrema, resistencia extrema, poderes, lo que ustedes quieran, yo lo podría convertir en un cuerpo humanoide en un cuerpo humanoide, yo sigo siendo escéptico, y más adelante les voy a decir que los elementos que se hacen sobre los desarrollos tecnológicos y sobre todo en el que pueda alcanzar a la humanidad o superarla, es esa, llegar a un punto tal en que uno perdure en el tiempo y nunca muera, que yo no tenga necesidades humanas, no tenga que comer, no tenga que ir al pan, minimizar los periodos de placer y convertir en un cuerpo humanoide, esa parte la refleja a uno. Esa expresión que de hecho refiere a un cuadro de Borja, donde si yo soy monstruo, yo convertido en un ser infinito, que no tengo, no respondo a una ley y que no respondo al tiempo ni a nada, entonces ¿qué soy? Soy un monstruo, ya no respondo al común, a la norma que me mantiene dentro de la sociedad, sino que me convierto en algo mejor, superior, que no me responde a algo que yo considero normal o habitual, sino que lo supero, trasciendo. Ah bueno, y entonces surge una gran pregunta, ¿qué pasa con las emociones? ¿Son necesarias o si por el contrario yo, una persona que ya proceso a un nivel tal, que la emoción ni siquiera se tiene que pensar, sino que yo simplemente la sumo como un paso más para un resultado y simplemente lo genero? O sea, ya no hay una causa-efecto, sino que simplemente tengo efectos. No necesito algunas cosas prescindibles que para el humano son necesarias. El amor, el reconocimiento, la búsqueda de la nueva, de la expectativa, de ese juego, del negocio, donde yo trato de convencer a una persona que no se convence fácilmente y que realmente yo simplemente le digo, le ofrezco esto, tengo tanto, usted acepta, si no, chao, hacemos eso un millón de veces, ¿qué tengo yo? Resultados, efectos. Y no tengo ese juego donde yo podría ser mejor que otro y no compito. Entonces por eso uno diría, la emoción en un robot tendría cabida, para algunos sí, porque de hecho hay tecnologías que se encargan simple y llanamente decir que la inteligencia artificial llegará al punto de equiparar a un ser humano, va a tener un factor humano. Y por el contrario, como otras personas como yo, yo digo que un robot jamás va a necesitar el factor humano. Pero más adelante vamos a ver puntos a favor y en contra. Y como les digo, esto es un tema de nunca acabar. Bueno, hay dos preguntas ahí que me gustaría, pues, ahora un poquito otra vez que pensé. Todos los días se dice, no, es que todavía nos diferenciamos de la inteligencia artificial, los robots no están todavía en todo su apogeo, todos los años los cuentan pero no han llegado a su apogeo. Pero en el mundo de la inteligencia artificial, todos los días nos dicen, no, todavía la inteligencia artificial no puede hacer tal cosa, no puede hacer tal cosa, no puede hacer tal cosa. Todos los días también nos dicen, ah, ya la inteligencia artificial no puede hacer tal cosa, no puede hacer tal cosa. Yo no sé si ustedes están pendientes de las noticias de tecnología, pero, y no voy a entrar acá en detalles porque es demasiado larga la historia, pero este año, en realidad a finales del año pasado, pero este año fue como el logro total. Google, con su nueva edición de inteligencia artificial, logró hacer algo que se tenía anticipado en el horizonte tecnológico como que iba a ocurrir en 10 años. ¿Cierto? Bueno, en un juego, no voy a entrar en detalles acá, que se llama Go. ¿Qué es lo que...? Ah, perfecto. ¿Qué es lo...? Perfecto. Mejor. No sé si están los presentes, pero... ¿Qué es lo que significa eso? Simplificando muchísimo la historia. Que el sistema de inteligencia artificial de Google, en un juego que el cálculo es prácticamente imposible por su gran complejidad, logró adquirir intuición. ¿Cierto? Entonces, una de las emociones, para volver al tema. Más humanas, más propias de nosotros, ya fue capaz de ser reproducida a una escala restringida, pero en todo caso reproducida, por la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, o la invitación que les quiero hacer a ustedes para que reflexionemos es... ¿Ustedes creen que es posible, en primer lugar, que la tecnología logre desarrollar algo semejante a lo que nosotros llamamos conciencia? Conciencia. ¿Qué opinan? ¿Sí, no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Que no, que no. Los otros es que no saben, no responden, son robots. Bueno. Va la segunda pregunta, ya que esa no la contestaron como cúmpea en trundencia. ¿Quién? Y al ser un poquito horrible, pues, la va a volar en todo caso, ¿y eso para qué sirve? o más bien yo como sé que ustedes siguen cualquiera de ustedes digamos que yo tengo, o sospecho que tengo una ¿cierto? pero ¿cómo accedo yo a la conciencia del otro? ¿los oigo? brillo en la mirada muy bonito brillo en la mirada claro, es que contarte como para rara pues, pero eso es parte de los temas interesantísimos que lo mencioné lo que mencioné ahorita de Loncani Valley del Valle de la Inquietud una de las cosas que tratan de reproducir en robótica, concretamente, es ese brillo esa mirada particular de interés esa mirada particular de atención esa mirada particular de, ay estoy conmovido esa mirada particular de, ay siento dolor ¿cierto? entonces, ¿qué es lo que uno pero la ejemplo está perfecto ¿qué es lo que uno capta? la expresión ajena ¿cierto? la expresión ajena, pero ¿capto yo acaso el dolor de alguno de ustedes? la conciencia de alguno de ustedes la experiencia emocional interna de alguno de ustedes eso es una cosa imposible tal vez en una situación extrema de un sentimiento de solidaridad pues, haciendo el amor así para hablar como te lo hablaba de la jesolana en un caso de ustedes en una situación extrema hay un sentimiento de solidaridad sí, sí, sí pero, pero la ajena o sea, de pronto y eso está muy bueno también ese ejemplo de pronto empieza a sentir una emoción colectiva pero esa emoción colectiva significa que yo estoy logrando un mayor acceso a lo que el otro está sintiendo que está pasando en el corazón que está pasando en la cabeza que está pasando en mi respiración que está pasando en su organismo ¿cierto? ya nos podíamos quedar a vivir pues y tratar uno a uno las emociones colectivas pero la discusión que él y yo tenemos lo que pasa es que ahí él es abogado y él es muy abogado yo también soy abogado y me cambio él como el centro de discusión es que yo no es que no di yo no es que piense que el factor humano no sea importante sino que yo pienso que el factor humano es simulable o sea, puede llegar un momento en el que la tecnología logre simular eso que Raúl llama el factor humano que no es solamente eso pero en gran medida significa la expresión de un espectro emocional la expresión ¿cierto? ahora, este tema de la emoción es que dije ahorita pues que en gran medida pues cuando uno habla de emoción de los sentimientos puede ser como una telenovela venezolana en la medida en que todavía pueden hacer telenovela de Venezuela pues o mexicana o que no sea, o colombiana es el punto más álgido de la discusión sobre los robots asesinos el más el punto a favor y el punto en contra los robots asesinos como vamos a ver más adelante pero no me adelanto empecemos con las categorías aristotélicas entonces esto es una simplificación podría haber muchos más tipos uno podría decir que los robots por lo menos en la ciencia ficción se dividen y yo creería que en la vida real también se dividen en dos grandes grupos los androides bueno hagamos como un ejercicio yo creería que todos sabemos que Arnold ahí está actuando como Terminator y mucha gente entiende que cuando el robot es plenamente máquina y no tiene ese componente biológico que lo convertiría en palible o algo entonces en la mayoría de películas de este tipo cuando el androide simula la humanidad y demás está haciendo lo más parecido a lo que él dice que es simular el factor humano pero entonces pues no sé si se la habrán visto pero que esta película tanto la de arriba y la de abajo al fondo se llama Ex Machina no sé si se la habrán visto pero muestra claramente lo que yo en algún momento diría que es imposible el hombre que desarrolla ese androide un ente completamente mecánico con una inteligencia considerable pero no humana y que tiene un aspecto humano tiene como ustedes pueden ver ahí eso es como una expresión para mí supremamente femenina y y que responde a un sentimiento como despectivo no sé pero que realmente es netamente mecánico al final de esta película si no se la han visto no se las voy a arruinar pero hay un androide que llega a ser muy similar al humano el hecho es que dentro del cine el androide ha jugado un papel muy importante siempre va a haber un deseo de que la máquina adopte ese factor humano y por el otro lado tenemos esa otra vertiente que sería la diapositiva que sigue y es que yo puedo suplir el factor humano haciendo a un humano robot o sea mejorando ya ya es la pasión otra importante para entender el que no entiende el concepto de uncanny valley o del valle de la inquietud es simplemente veraz o se negra actuando cierto uno dice si será un ser humano y por ejemplo cuando hace determinator lo hace perfecto el no actúa él simplemente interpreta a sí mismo cierto entonces se mira la mano como se la miraría seguramente cuando era gobernador de california pues no hay ninguna diferencia esa expresión que está haciendo ahí el señor es la perfecta manifestación del uncanny valley cierto obviamente los otros también pues nos sirve entonces para hacer un corte aún más más abrupto androides son seres humanoides que son creados artificialmente por completo para simular lo que somos hasta nuestra piel hasta nuestro lo que llamaba ahorita Nicolás el brillo en la mirada en su acción negra es casi inexistente por cierto pero no hay órganos humanos y sobre todo y es lo más importante no hay cerebro y por lo tanto no hay conciencia la contrapartida del androide la personalidad puede ser programada puede ser programada y lo que está contando Raúl que no puede contar al final porque yo tampoco me he visto la película lo que crea el next máquina que usted la dice no me voy a contar al final es que efectivamente la personalidad es programable ¿cierto? o sea yo no sé cuál sea la ficción en la película pero hoy no obviamente no estás tratando de hacer exactamente eso pero una de las promesas del deep learning o del machine learning o todas las tendencias de la tecnología contemporánea de programación es en cierta medida crear personalidades ¿cierto? programar personalidades hay un ejemplo que no tiene que ver ya con la robótica sino con la inteligencia artificial un ejemplo muy bonito y muy miedoso que es un desarrollo chino en realidad es de Microsoft pero se utilizó en China que se llama Xiaowice Xiaowice es un chatbot un chat pues un bot para conversar y tiene la personalidad de un adolescente de 16 años una adolescente mujer ¿cierto? en China ha sido un éxito toda una cantidad de gente le habla le cuenta sus problemas se sienten felices hablándole obviamente hay una cantidad de problemas todavía saben que es un robot saben que es una cosa artificial pero confían en ella le cuentan todo lo que hacen que hicieron en el día los problemas que tienen con la mamá con el papá con la novia con todo en Estados Unidos trataban de montar ese nuevo programa y les duró como un día porque se metieron más o menos sin hackearlo le empezaron a mandar una información que convirtió en una personalidad que para utilizar un término muy gringo era adorable ¿cierto? y la convirtieron en una niña nazi de extrema derecha racista machista lograron malear su personalidad ¿por qué? por los datos con los que se alimentaba pero ¿qué significa en un caso o en el otro? que la personalidad sí se puede crear y que la simulación es posible que todavía aparte de la discusión que yo tuve con Andrés es que hay muchos ejemplos en los cuales es demasiado sencillo darse cuenta que es una máquina y tiene fallas pero considerables ¿cierto? pero la idea es que toda la toda esta gente de esas empresas de tecnología Google, Facebook, etcétera trabajan día a día para que esas fallas dejen de ser apreciables para que pasen desapercibidas para que los robots puedan vivir entre nosotros ¿listo? entonces obviamente el favorito de todos Robocob de sus dos versiones es el Cyborg bueno bueno como les decía no sé si ustedes recuerdan y de hecho era un dato curioso que yo no conocía Robocob fue un policía que murió en un accidente por bueno lo mataron el hecho fue que terminó convirtiéndose en un proyecto de implementación de un sistema más eficiente pero conservando ese factor humano ¿por qué? porque para el público era muy extraño ver a una criatura sin emociones que me garantizara una seguridad entonces de hecho fue muy interesante porque Camilo de hecho fue el que me contó ahorita que ese gesto de la pistola era un gesto humano que él tenía en vida y que lo conservó siendo robot eso a vista sería eso que él dice un factor humano simulado yo veo un robot haciéndome eso y yo le digo ¿para qué? pues o sea no y en este caso él mismo responde a una pregunta de por qué ¿dónde estoy? ¿qué está pasando? cuando realmente es un robot ¿al qué le importa? él asimila todo lo resuelve pausa este otro le murió lo resucitaron como más o menos lo resucitaban o lo resucitaron a Frank este en cambio esta es la versión del 87 esta es la versión del 2014 este no cuando tuve el accidente porque fue un aparente accidente lo volaron en una bomba quedó su cerebro funcionando el de este no ¿listo? eso es importante entonces ahí él sabe quién es simplemente se durmió y se despertó y ya es un site este no este se da cuenta quién es al final es Morphby ¿no es la ambesta? si, si, si ahí sí ahí sí me tocó ver la parecimiento el hecho es que bueno aunque esto solamente son algunos ejemplos pues no sé si habrán visto obviamente existe Matrix este pulpo robot o Skynet o lo que ustedes quieran pero en general en todo caso tiene que haber algo humano que desata el caos y que convierte en la historia interesante a mí un robot plano sin emociones y que simplemente mate y captura y demás no me sirve me da miedo mientras que si yo digo ah es que el robot tiene hijo y que por el hijo haría algo heroico y que algo heroico para mí es algo honorable y que yo deseo tener entonces lo asumo y lo recibo como algo normal aunque entiendo que es un robot que va a vivir eternamente y que puede hacer cosas que yo no pero para mí tiene ese factor humano que para mí es imposible replicar pero que en las películas siempre es repetitivo diciendo es que el robot tiene que llegar a eso más adelante les voy a tratar de hacer creer que eso no es real pero vamos a ver qué pasa entonces ya para que pasemos a la realidad esos son los ejemplos de la fantasía de las películas Robocop y Terminator en dos extremos del espectro una cosa interesante sin que me haya fascinado la última película de Terminator tanto la última como la tercera que es muy mala también tratan de volver a Terminator no sé si la han visto asumo que sí un ser humano a pesar de que es un absoluto androide robótico tiene sentimientos dice brazecitas charras es irónico sigue siendo su hacenegro que tiene muchas limitaciones para interpretar todas esas cosas pero tratan de humanizar al robot en la última Robocop eso a mí me pareció una cosa interesantísima tratan de mantener la conciencia del humano viva pero y esto es importantísimo interfiriendo con su cerebro es decir le meten unos cables le meten unos químicos y a partir de la manipulación de esos cables y esos químicos es una persona que todavía tiene plena conciencia plena memoria sabe quién es recuerda toda la historia de su muerte es modificada en su comportamiento es una modificación de su conducta y le bajan el nivel de reacción al estímulos le bajan y esta es la palabra que creo que nos va a conectar ahorita el nivel de empatía ¿cierto? mediante una serie de estímulos químicos bueno y partamos del otro hecho que para que la historia funcione él no puede tener voluntad porque sería peligroso para el creador y eso es algo que vamos a tener en cuenta más adelante que es algo que para mí es esencial tenerlo presente al momento que van a llegar a ser pues humanos mira el hombre es tricentenario creo que se llama el hombre pero mira que la historia central del hombre es tricentenario fue un fallo que lo llevó a querer ser humano no, pero un fallo no, él empieza a sentir la... pero es ese fallo para efectos de la producción ah, para una falla era un fallo porque él realmente era eficiente funcionaba de una forma increíble tan es así que llegó a diseñar órganos que eso es algo que uno diría pues mucha pues cuando voy a llegar yo a eso el hecho es que eso era un fallo entonces vos ves que hay también teorías que dirán que el humanizar a un robot es un fallo pero es interesante ver que esa ficción yo no sé si esta cita sea verdad pero está en Wikipedia en Wikipedia la cita que hay de VRVR que es la obra Robots Universales Rosum de Carl Schafer que mencioné ahorita dice que Asimov parece que es una pésima obra pero la ficción es la misma y es lo que está diciendo Raúl tanto en el hombre bicentenario como en RVR hay una falla en el sistema hay una falla en el diseño y es lo que permite que nazca la voluntad el deseo la conciencia es una falla o sea eso no está programado ¿cierto? bueno dejarlo yo reciente fuera de Obama que obviamente es un robot eso lo sabemos todos pues el que diga que Obama no es un robot tiene problemas fuera de Obama que está hablando ahí con Asimov que es el robot de onda que está jugando fútbol arriba tenemos otros desarrollos hay muchos todos los años yo trato de leer como revistas de tecnología para ver cuándo van a llegar los robots todos los años dicen este es el año de los robots este es el año de los robots nada que llega pero lo que ya se encuentra en el mercado que habla más o menos manifiesta ciertas emociones tiene una cosa interesantísima Asimov no sé si lo han visto tiene una especie de casco que le tapa todas las expresiones entonces el problema del valle de la incertidumbre solucionado todo lo que tenga que ver con expresión facial no va a interferir en la relación con Asimov eso si le ponen una voz super simpática una manera de hablar super calidosa como ay yo soy super querido pero ahí resuelven una cantidad de problemas por el contrario Pepper es de una compañía francesa que llama Aldebaran y otra compañía japonesa si tiene una expresión super sonriente pero cuando una persona le está sonriendo a uno o un ser o un ente lo que sea está sonriéndole a uno todo el día uno pues empieza obviamente a desconfiar y el otro que es el más interesante y de pronto el más miedoso es el celularcito robot ¿cierto? robojón que ya los japonesitos tienen la posibilidad de comprarse un celular que además es robot que les proyecta sus películas que les cuenta historias bonitas que les habla con simpatía ¿cierto? esos son algunos de los desarrollos recientes en lo que podríamos llamar robótica social que no es el tema de discusión hoy pero que es una de las grandes amenazas han salido varios artículos han hecho mucha bulla de el futuro laboral y algo y algo de eso se dijo el martes no y también hay que dejar pues como sentado que al menos en cuanto a Asimo él fue el primero en suplir una necesidad importante en Japón y es que él fue usado en este problema de Fukushima de la planta nuclear como un sistema de reconocimiento y rescate eso para efectos prácticos suple una cantidad de problemas humanos que son incontables en tanto en dinero como en tiempo y esfuerzo etcétera este robot así de sencillo como lo ven entraba a zonas radioactivas tenía un reconocimiento sin error se comunicaba de manera eficiente y suplía y suplía a un humano porque era capaz de mover obstáculos y tenía pues una cierta autonomía como ya dijimos porque esa era la idea inicial y también partamos del hecho que desde el 2000 que fue diseñado desde ahí es que empezamos a ver nosotros al público desarrollos que en teoría querían eso un robot que pudiera suplirme necesidades laborales militares no sé más eficiencia más rendimiento etcétera que obviamente así no es nada lo que algún día tendremos es el principio el principio que uno podría adaptar como algo real que en efecto se usa y que hoy día se ve en la calle pues de Japón no sé no ha ido a Japón pero ojalá un día vaya y lo encuentre o sea en el estudio de ciencia pues todavía lo que decía ahorita todavía falta mucho para que se masifique exacto bueno vamos a empezar a hablar ya del umbral está Boston Dynamics es la única que pongo ahí pues en los titulares con marca por una razón muy elemental ustedes que piensan que eso que están viendo ahí son robots para lo que llaman las relaciones sociales o el mundo civil o creen que son más bien desarrollos militares entonces eso es una cosa bien interesante Boston Dynamics como DeepMind la empresa de inteligencia artificial que mencioné ahorita pertenece a Google ¿cierto? si quiere lo con papá de nosotros ahorita pues para todo le preguntamos todo el que sabe todo de nosotros Google es uno de los signatarios del tema que nos trajo hablar hoy acá y es de los robots asesinos es uno de los signatarios para la prohibición preventiva de los robots asesinos Google y varios de sus grandes ejecutivos ejecutivos en más alto nivel pero la empresa de robótica tiene un contrato con DARPA DARPA es la agencia de investigación avanzada de los Estados Unidos para asuntos de defensa ¿cierto? es decir la agencia que le sirve al aparato militar estadounidense entonces aunque sean desarrollos que ellos dicen que son para el mundo civil pues obviamente tienen una función militar o una utilidad militar como mencionaba ahorita Raúl de Asimo bastante claro esto lo leí pues que sea chismico y no se vaya a concretar nunca pero Google está tan aterrada con estas cosas de Austin Dynamics al mismo Google a los ejecutivos le da tanto miedo que han dicho que quieren deshacer esa compañía que la hayan comprado hace relativamente poco ahora si lo rochas decimos los últimos 20 minutos te cuento que no es lo que me iba a Andrés entonces la escena más memorable hermosa de Robocop ¿cierto? en el que en la que el sistema falla él tuvo una pues o el 209 y le dice en la sala de juntas sin que haya ningún arma ahí empieza a ver en su sistema un arma y le dice a uno de los ejemplos tiene 5 segundos para soltar el arma entonces no tiene ningún arma se espera me imagino que se acordaran si no pues se le recuerda la escena y ahí empieza a contar y pum lo vuelve no vuelve nada entonces ese es el temor más allá de todos los sueños o fantasías y pesadillas por otro sentido por otras proyecciones con los robots la gran pesadilla es que esta tecnología la utilice para culminar a un contrario ¿cierto? y tiene esa intención esa tecnología falla por múltiples motivos entonces como se empezaron a dar cuenta hace 3 años más o menos o 3 años exactamente que eso era un riesgo real citaron a una convención o a una reunión especial en la convención sobre ciertas armas convencionales en ginebra para ver que iban a hacer con los robots asesinos si los iban a prohibir preventivamente si iban a ponerle límites si los iban a regular viene la primera pregunta ¿qué es un robot asesino? o mejor dicho se las cambio para ponerle la más asesina ¿cómo puede ser un robot asesino? ¿cómo lo podríamos diseñar? ¿cómo lo podríamos imaginar? ¿qué les ocurre? ya hemos mencionado muchísimos ejemplos utilicen la imaginación ¿qué les ocurre? ¿no otros asesinos? ¿no otros asesinos? ¿cuál es lo que puede ser? ¿asesino? pero por ejemplo son creces son creces los que les hemos mostrado los que nos explicamos que es una ofensa o una ofensa pues comparada con el ser humano cualquiera que tenga que inocente la identidad y cualquier es la ofensa ojo ¿Se ve la noticia sobre uno de los accidentes? ¿Y un carro? ¿Qué es lo que se llama? Precisión importantísima para los juristas, para los que les gusta el derecho, los robots asesinos no son una categoría jurídica, técnicamente aún no existen, pero los que quieran hablar de estos temas en términos de neutralidad nunca utilizan la expresión robots asesinos, siempre utilizan la sigla en inglés es LWS, L-A-W-S como leyes, ¿cierto? Que es Lethal Autonomous Weapon Systems y en español Sistemas Autónomos de Armas Letales. La gran discusión, y le doy la palabra a Raúl, es la autonomía. Bueno, para explicar un poco mejor esto, desde hace algunos años, ustedes han escuchado hablar de drones, han escuchado hablar del Raptor, del Predator, donde hay una cantidad de aviones no tripulados dirigidos a distancia por un equipo militar que de manera muy eficiente son capaces de acabar objetivos en zonas de alto riesgo humano, llamémoslo en este caso, y que de la mejor forma posible, el dinero, esfuerzo y demás, le ahorran a Estados Unidos para las guerras millones en bajas humanas, y que por el contrario eliminan al objetivo buscado de la forma más precisa. Entonces, cuando hablamos de sistemas autónomos de armas letales, hagamos el ejercicio mental de sacar al soldado que vive a distancia, y que yo simplemente le dé la orden al dispositivo y él simplemente, sin darme una respuesta clara, salga, elimine, vuelva, y que si le vuelva a dar otra respuesta, otra orden clara, él vuelva, sale, elimina el objetivo y vuelva. En la ONU eso es un riesgo. Yo cómo puedo jugar con la guerra cuando yo literalmente no tengo un riesgo. Yo simplemente digo, es que yo tengo mi parque de aviones autónomos, y simplemente le digo a cada uno, ven, necesito que matéis a este, a este y a este, y simplemente ellos salen, hacen su misión, y en algunos casos pueden incluso mejorar la misión, porque más adelante les voy a hablar de otro dispositivo de estos, y volver. Y el riesgo de pérdida es mínimo, pues porque ahora tenemos un sistema de camuflaje, y tenemos unos sistemas de rastreo y autodestrucción increíbles, que incluso podrían llegar a ser más letales aún de lo que se podría imaginar, porque un kamikaze tenía un piloto, que tenía miedo, que por el honor se mataba, ahora no. Ahora yo simplemente le digo al avión, chócate por allí porque no tenés combustible para volver. Y resulta que eso era una base militar. Entonces eso es algo que a mí realmente me interesó de este tema, y es que hoy día existen esos dispositivos, y son un riesgo. Este que ven aquí es un dispositivo coreano que se llama el Curatas, eso es más o menos una recreación de un robot Evangelion, no sé si han visto anime o alguna de esas cosas, pero es un bicho tripulado, que literalmente mide, este específicamente mide 3.2 metros, y que tiene una capacidad de disparo de 3.000 balas por minuto, una cosa así. No tiene usos militares. Pero está en alguna competencia con un robot norteamericano, no recuerdo el nombre. Y tiene pleno uso. Él tiene capacidad autónoma a distancia, y autonomía de batería, perdón, de como 4 o 5 horas, una cosa así. El hecho es que esto es del año 2010. Y ya lo vemos, y se mueve y toda la cosa, y el límite que sale de adentro podría tripularlo. Porque ahora eso es lo interesante, que yo ya no tengo que tener un curso de piloto para manejar un avión, sino que me siento con mi control remoto, y simplemente tengo mi licencia de vuelo, porque la ley lo impone, pero ni siquiera es necesario, y simplemente lo saco a volar y hago mis cosas, y bueno, eso es muy interesante, eso es muy eficiente, y eso no tiene riesgo, pero es un peligro. Y aquí es cuando empezamos a hablar de los robots militares. Bueno, el derecho internacional humanitario tiene como unos principios que rigen la guerra, y el uso de la fuerza. Y entonces cuando vamos a hablar de eso, un soldado, lo primero que lo instruyen es en saber que él no puede llegar y arrancar a dispararle a todo el mundo, sino que debe responder a una necesidad de defensa, o una necesidad preventiva en el caso de Estados Unidos, para que no haya un peligro mayor en la soberanía. Pero es una necesidad. La segunda es que, como ustedes saben, hoy día la guerra ya no es como antes, que se va a un campo de batalla, cada uno con su uniforme, su estandarte y su bayoneta, y ataco al azul o al rojo. Ahí yo digo, listo, es que mi enemigo está al frente. Resulta que ahora las guerras son urbanas, estamos hablando de niños, mujeres, ancianos y demás, hasta perros, y no tienen una distinción como uniforme, estandarte o un arma específica, sino que ahora una botella, con un poco de combustible y una mecha, es un proyectil, una bomba o demás, y entre otros. ¿Qué pasa? Que ese otro principio dice, que yo debo distinguir al combatiente, enemigo, amigo o civil, porque uno solo responde a las necesidades militares. La tercera en este caso, es que cuando yo voy a usar la fuerza, yo no puedo literalmente soltar una bomba atómica, cuando a mí me dispararon. Yo tengo que ser proporcional, al uso de la fuerza. Y eso conlleva un montón de responsabilidad, para el Estado. Entonces, por eso mismo, yo tengo que pensar, cómo reaccionan los entes humanos, frente a esos estímulos externos de violencia, y en qué forma lo hace. Recordemos que un soldado tiene miedo, que lo entrenan a no temer, pero su factor humano le dice, que en el momento de riesgo, cuando él vea su vida en peligro, puede huir y desertar, que tenga unas consecuencias penales y demás, pero aún así, él huye, porque tiene miedo, él no hace actos de riesgo indiscriminado, ni temerario, él está entrenado de una forma tal, que le permite superar lo normal, pero aún así tiene miedo. Y eso da riesgo a la proporcionalidad. O sea, me mató a mi hijita, que está en medio del campo de batalla, yo los mato a todos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Los tratos degradantes, como tortura, violencia y demás, eso, pues mal que bien, usted escucha casos de guerrilla de hoy día, y es porque le pegó el machetazo, le cercenó la cabeza, le hizo la corbata colombiana, bueno, en fin. O incluso el mero hecho del secuestro, se considera un trato degradante. Aunque yo considero, pues, que este no es un principio como tal, es algo que se debe tener en cuenta, al momento de realizar operaciones militares, y es que las bajas civiles, deben ser las menos posibles. Por ello es que ahora ya no llevo un ejército de 7 mil soldados a que se enfrenten en una sola batalla, sino que hago ataques pequeños con milicias muy entrenadas, que son más efectivas, con soporte aéreo, y simplemente respondo a esos posibles riesgos que surgen en la opción. Pero no estoy bien en peligro de que me tiren un proyectil que me mate a 100 o 200 soldados, sino que mando pequeños grupos. Entonces, esto, pues, sería algo a tener presente a la hora de crear estos robots autónomos. Como antes les habíamos dicho, hay una línea, una vertiente, una línea de pensamiento que dice que hay que prevenirnos, que hay que empezar a desarrollar leyes y empezar a definir conceptos que no se pueden decir el día de mañana, que un robot sea autónomo o no, que sea autónomo o no, y que los usos que tenga no superen estos principios del derecho internacional humanitario, que aceptan ellos como algo a tener presente al momento de definirlo. Es que un robot no puede tener empatía, un robot no tiene el factor humano. La imposibilidad de cumplir estos principios se supondría con base en eso mismo, la empatía. Yo, ¿cómo voy a establecer una necesidad cuando yo la puedo erradicar de formas mucho más eficientes? Y aunque podría decir uno con menos bajas civiles, porque ya estamos hablando de robots, no necesariamente van a responder a criterios de soberanía o el honor, no van a tener eso en cuenta. El problema, pues, que para mí es el más grave de todos y es la vulnerabilidad informática. Hoy día usted puede ser rico y al día de mañana pobre porque un pelado le dio por un dirente. Entonces, imaginémonos a un robot cargado con armas nucleares y que el pelado le dé por un dirente. En más de una serie de televisión de estas apocalípticas, el pelado llega, se sienta en un computador y al día de mañana están en riesgo todas las naciones que porque se dispararon los... Eso para mí es muy posible hoy día. El tema de la responsabilidad. Eso es medio aburrido, entonces no los quiero como... No, 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 no. No, 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 no. Pero ese es el tema. Venga, yo sí. Ah, gracias. Ese es el tema y lo evacuamos rápidamente porque es el tema jurídico, pues. Y es quién responde. O sea, si usted manda un sistema, un tema muy complejo, pues, y es el que no permite que hoy hablemos de sistemas autónomos de armas letales en el campo de batalla porque no existen sistemas autónomos, que no hay sistemas que se manejen solos, porque no hay sistemas que respondan a entornos absolutamente aleatorios, con el caos de un campo de batalla y que cumplan una misión abierta. Eso no existe hoy, pero está en desarrollo, ¿cierto? La pregunta es, cuando eso se desarrolle y eso es otra discusión entre los que saben de tecnología, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Quince años? ¿Dos años? ¿Cuándo eso se desarrolle? Si un sistema de esos... Roboto, asesino, porque es la palabra que le encanta a los críticos, llega a matar a una persona que no era el blanco, que ahora ustedes ya han visto noticias del escándalo en Estados Unidos porque los drones han... No se sabe cuántas bajas civiles han ocasionado porque Obama no ha querido decir cuántos son, ¿cierto? Pero si llega a haber una responsabilidad por bajas civiles no intencionadas, ¿quién va a responder? Obviamente el sistema de inteligencia artificial pues no puede responder porque no es un ser humano, ¿cierto? Entonces, ¿quién responde? ¿Cómo? Y menos tiene un patrimonio propio. Y no tiene un patrimonio propio. O sea, que puede que bitcoins pues no lo hacen. Pero ¿quién va a responder? ¿El programador? ¿Va a responder el que lo mandó al campo de batalla? ¿Va a responder el comandante de las fuerzas militares? ¿Va a responder el presidente de la república? ¿Va a responder la empresa que lo diseñó? ¿Quién responde? Entonces, una de las grandes críticas que se repite una y otra vez tanto en el campo jurídico como en el campo ético es cómo hacer a estas entidades responsables de sus actos que supuestamente es lo que distingue a los seres humanos del resto de las criaturas. ¿Verdas? Hay un tema que también es una crítica muy recurrente casi tan recurrente como la de la ausencia de responsabilidad y es lo que ya Raúl mencionaba lo que Raúl mencionaba ahorita y es que si la guerra que mencionábamos ahorita pues estaban en uno de los títulos es un negocio y todos lo sabemos hay una ocupación de posiciones de ciertos activos importantes en el mundo el petróleo hace poquito acá el martes dijeron que el agua iba a ser la próxima guerra con toda seguridad así termina también David Short con ese genio de las predicciones que el agua va a ser la próxima guerra el petróleo el agua en un futuro ciertos ciertas zonas de paso no sé escobran el tema que queda el oro cualquier activo que haya hoy en el mundo sirve hoy como pretexto para la guerra para poderse apoderar de desiertos y si en realidad es a la motivación de la guerra tener mayores posiciones o tener mayor poder financiero y la guerra la van a hacer no seres humanos sino máquinas obviamente habría una menor inhibición para ir a la guerra porque si ya la gente tiene su ejército cada país tiene su ejército de robots entonces no le importa que los pobres soldados se van a morir sino vamos a lanzar estos robots perdemos una platica de pronto pero vamos a la fija y también tenemos tenemos el riesgo que alguna empresa gigante un Google o un IBM decida tener su ejército particular y que el día de mañana yo quiera poner la resistencia y él me termine acabando o una organización terrorista o subversiva lo que sea bueno ahora a favor de los ya Raúl dijo algunos pero lo mencionamos otra vez obviamente como esto es una discusión esto no es que si esto fuera si esto estuviera zanjado y ya se hubiera dicho no los robots asesinos son la peste esto nos va a causar muchos daños esto nos va a acabar el mundo ya pues no estaríamos acá pero hay una discusión por un problema muy complejo que lo mencionaba vos indirectamente al hablar de los carros autómatos pues autónomos perdón y es que la tecnología civil el campo civil va muy de la mano de la tecnología en el campo militar entonces muchas empresas de tecnología como las que vos mencionaste aunque se opongan a los robots asesinos dicen pero no nos pongan restricciones para desarrollar sistemas de navegación automático pero no nos pongan restricciones para desarrollar sistemas avanzados de inteligencia artificial pero no nos pongan restricciones para desarrollar un internet de las cosas que permita mejor una comunicación en circunstancias adversas cierto entonces una de las cosas que se ha dicho para que no se restrinja a los a los sistemas autónomos de armas letales es si ponemos una restricción de tajo no vamos a poder avanzar muchísimo en lo que estamos avanzando actualmente en tecnología pero adicionalmente ya en el terreno militar también se han adocido muchas razones la primera que ya Raúl la ha mencionado varias veces pérdidas pérdidas de vidas si robots combaten robots se acaban pues mueren aunque los robots no se mueran pero si son seres humanos es una cosa mucho más dramática mucho más trágica y partamos del hecho que la moral juega un papel importante y es que va a pasar con el hijo de ese hombre que murió en honor por la patria o la esposa o la pensión el estrés postraumático infinidad de vainas que le da un soldado ahora un robot va, muere vuelve o lo recupera no importa el segundo ya lo dije pero aplicado a la seguridad y defensa y es si nos privamos de esta tecnología nuestra seguridad y nuestra defensa se va a ver afectada hay un tema que no voy a mencionar acá y es que no solamente hay una discusión en los sistemas autónomos de armas letales para el terreno militar sino en los sistemas autónomos para la policía lo que algún genio llamó en paisa los tombos entonces es otra amenaza que los policías en vez de ser policías de carne y hueso que se comportan como máquinas sean máquinas que se comportan como máquinas y se encarguen de nuestra seguridad entonces mucha gente ha dicho no venga si no desarrollamos estos sistemas no vamos a poder tener una policía robótica que nos solucionaría muchísimos problemas este ya lo hemos mencionado no vale la pena volver al tema pero simplemente indiquémosla los sistemas autónomos de armas letales no tienen hambre no sienten frío no duermen no tienen dolor no tienen lo que si tenía Robocop con toda su intensidad en las dos versiones o las cuatro sed de venganza uno no mata al que mató a la mamá por miedo sino que uno lo mata es por ser de venganza igual mata al papá a la mamá a la abuelita como dice la famosa Pablo Escobar y otro tema pues relevante es un robot si falla es porque el tema fue ya muy radical lo hackearon pero en general un robot tiene una precisión perfecta tiene unos cálculos más rápidos puede tener mayores alcances con el disparo en fin bueno hay una cosa que quiero decir simplemente rápido acá sobre el juego de Go el juego de Go es un juego de guerra el que ganó la máquina este año con el desarrollo de Google o sea si esa estrategia militar que existe en ese juego se lleva al terreno de los sistemas autónomos de armas letales estamos hablando de un avance en ese campo que vale la pena considerar acá le dan las implicaciones de las nuevas guerras ya las mencionamos existe la posibilidad de que esto se desvíe si es que actualmente hay un buen camino pues hay una posibilidad de que el negocio de la guerra se haga más rentable hay una posibilidad de que ejércitos superpoderosos entren a cualquier país a hacer lo que quieran sin ninguna restricción la gran discusión acá tiene que ver con el control humano en qué radica el control humano esa es la gran pregunta y ese es el límite entre la autonomía del sistema y lo que puede hacer el que está detrás del tablero si es que ese tablero existe y es bueno van a ser autónomos cierto van a responder a estímulos van a identificar su blanco van a saber distinguir estamos hablando de un terreno pues hipotético van a distinguir el enemigo del amigo pero que pasa si hay una falla si distinguió mal si falló el sistema si hay falla en las comunicaciones como nos pasa todos los días con el celular o incluso si cayó la red si el objetivo reacciona por miedo o temor de una forma que para el robot no es normal y lo asume como enemigo aun siendo un civil desarmado como vemos en Robocop exactamente aunque no haya un fallo real el robot tendrá un punto en el cual la programación le diga es que este sujeto me ataca aunque no sea letal para él él lo debe le podemos dar esa libertad a una máquina que aunque voluntad uno tenga ahí hay un punto que no podríamos dimensionar no tenemos la forma de porque es una máquina pero si yo le doy autonomía hay un tema que yo no puedo cuantificar ni valorar y es que él también tendría un riesgo y es que él debe mantenerse digamos armado o sea en el sentido no me voy a destruir pero si me explico no habría un tema ahí como de una línea por donde andar no hay nada la pregunta es es muy sencilla y es muy difícil y es estamos dispuestos a entregarle a robots la decisión sobre las vidas humanas a robots que manejan a sí mismos entonces los que se oponen a robots radicalmente a los robots no cierren cierren esa puerta porque no se sabe que es un sistema autónomo pero cuando esa autonomía se ha desarrollado y hay dos grandes extremos los que dicen vea no hablemos pendejadas ningún militar por mucho conocimiento que tenga y por mucho control que tenga sobre su tropa puede evitar que uno de los de la tropa se salga de las órdenes o en un momento caótico empiece a disparar sin saber a quien le está disparando entonces en eso no se diferenciarían para nada un soldado ni un robot asesino y los que dicen hombre de una manera el robot como dijo ahorita también Raúl el robot no muere de la muerte humana o sobre la vida humana no sabe tampoco que es la vida no tiene sentimientos no ama no sufre no llora entonces no lo debe hacer esos son los del otro extremo obviamente estoy ridiculizando la discusión es muchísimo más compleja pero es vamos a dar esa posibilidad o no bueno esto pues conclusiones que ya prácticamente fueron como la entrada y es que lo que antes se soñó hoy es realidad ¿cierto? o es realidad en desarrollo un dato curioso es no estoy seguro de la referencia pero el Boeing X45A o B es un dron que es absolutamente autónomo que no ha sido usado en campos de batalla ha sido probado y de acuerdo pues a lo que especularíamos de la información de prensa es que este dispositivo tiene 80 horas de autonomía de vuelo tiene capacidad de 8 proyectiles tiene precisión de 0.3% de error de margen de error y que tiene entre comillas la capacidad de razonar respecto a peligros inminentes y tomar decisiones para mantenerse en vuelo y asimismo retornar al punto de origen y volver a iniciar el proceso y ya existe lo han mostrado y ha tenido infinidad de mejoras desde el momento en el cual nos enteramos del tema que fue en el 2013 entonces ese es como el riesgo nosotros diríamos bueno esto no va a pasar pero es que ya hay un avión un dron que tiene esas capacidades y lo han demostrado entonces que ¿qué implicaciones tiene eso? como dijimos si yo dejo cierro con la pregunta la última pregunta es hay muchas ¿qué es lo que nos enteramos y lo que nos enteramos y lo que nos enteramos es lo que nos enteramos porque donde los rostros se impongan pues se fueran de su sistema y lo matan pero han firmado como les dije ahorita la industria militar y la industria tecnológica es como vamos a reglamentar una cosa y segundo y esto es lo más interesante ¿cómo vamos a regular algo que es secreto? es clasificado es concreto y lo que me voy a decir a la otra vez que yo estoy desarrollando es esto obviamente lo que deben estar desarrollando por debajo es mucho más yo creo que es todo con esto muchas gracias por estar acá alguna pregunta rápida o comentario